En el sector de la educación de Santiago de Cuba se han venido tomando todas las medidas organizativas para cumplir las indicaciones que se han venido dando desde la Dirección Nacional por parte del Ministerio de Educación. En estos momentos nosotros estamos en un proceso de organización de todas nuestras instituciones escolares a partir de la indicación del cierre de las actividades docentes hasta el día 20 de abril, por lo que estarán saliendo los centros internos desde el día de hoy y mañana a todos los estudiantes irán para sus hogares de forma tal que estarán recesando todas nuestras instituciones, exceptuando los círculos infantiles que prestarán servicio a las madres trabajadoras que deciden llevar a los niños a estas instituciones y se adopta un medio de la iniciativa para el reordenamiento de este servicio de forma tal que pueda hacerse con calidad y con toda la seguridad que requieren nuestros niños. Sí es importante recargar que en la hogar, en los niños que van a estar hoy recesando la actividad docente, van a partir del día 30 a recibir cursos televisivos donde se darán los contenidos fundamentales que en esta etapa deben dominar a los estudiantes en un programa de forma tal que es importante que la familia garantice el control sobre esta actividad, que los niños aprovechen la observación de estos contenidos y el desarrollo de las actividades que se van a orientar a partir del uso del libro de texto y que se recalca la idea de que se necesita tomar la medida preventiva de que no salgan los niños de la hogar, hacen ningún tipo de actividades que se mantengan haciendo el preado docente dentro de la...